¿Qué tal amigos de CineGamers? Y bienvenidos a un nuevo video de Marvel's Playman Con su buen amigo, el Peter Kepp Según llamamos hoy por el episodio 17 He hecho varias cosas Como les decía, he hecho varias cosas Y ya estoy en un nivel bastante alto Pops Pero Octavius me paga Y quiere torturarte Lo cual respetaré ¡Maldición! ¿Con qué me inyectó? Vaya, pero ¿qué? ¿Eso es un mar de veneno? No puede ser Esto no puede ser real Debe ser el veneno Pero no puedo arriesgarme Tengo que llegar a un terreno más alto Luego analizaré lo que me inyectó Bien, estaré a salvo por un minuto Necesito analizar la neurotoxina Para crear un antídoto Scorpion Scorpion ha hecho algunas mejoras Bueno, yo creo que esto lo voy a hacer en cámara rápida Entonces aguanten Y ya lo puse aquí en cámara rápida Que lo estoy editando fuera de cámaras Para que ustedes Para que ustedes no sufrían tanto como yo Más que nada es prueba y error Más o menos estar viendo Qué puede entrar y qué no No son tan complicados Afortunadamente O desgraciadamente Creo que eso es algo que Hay que tener en cuenta Pero Este Ay, de que están entretenidos Están entretenidos Pongo este ahí Y ya queda Entonces Ese Lo puse ahí Y como pueden ver Ese también ya quedó Y ya el último Pues serían estos Y así es como se resuelve Sencillito Carismático Neurotoxina alucinógena Mi cerebro creará pesadillas Que mi cuerpo pensará que son reales Tengo que crear el antídoto rápido Primero necesito un esteroide natural Un extracto de una planta de eclipta alba El invernadero de la ISDU está cerca Espero que la tengan Ok, pues este Bueno, ya vieron esa teoría de lo de haber editado Creo que se hicieron los desafíos de las drones y las bombas Y ya tienen callo Es bastante fácil todos estos movimientos Obviamente estoy usando ya varios movimientos que he comprado En el transcurso del juego Porque ya soy ¡Ahí está el invernadero! ¡Venme a ver! ¡Eclipta alba en el invernadero! ¡Ahí está! ¡No! 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 ¿Esto es real o está en mi mente? Podrían ser ambas ¡Doc! Libera tu mente Spidey Las alucinaciones se están intensificando Puedes superar esto ¿Doc? Suena... Como antes de que la interfaz neural afectara mi mente Mis obsesiones siempre estuvieron ahí Pero la interfaz me permitió aceptarlas por completo Debo arreglar esto Arreglarte De algún modo Ah, Peter Siempre tratando de asumir la responsabilidad Incluso cuando no hay esperanza Perdí la cuenta de las veces que tu Optimismo sin límites me ayudó a seguir adelante Cuando todo parecía sombrío Te echaré de hielos De verdad Lo siento, Doc Lo siento mucho Esto también me recuerda a Batman Sí, lo sientes Y aún así Permitiste que ocurriera Haces que me pregunte ¿Dónde están tus prioridades? Si yo fuera tan importante para ti ¿Por qué dejarías que me destruyeran? Ahí está el Ecliptalba Y los viajes loquillos que teníamos con este Scarecrow Scarecrow No puedo hasta lograr tiempo Pero necesito una antitoxina Para crear el antídoto permanente Una estación de investigación de Harry Desarrollaba una atropina sintética Debo apurarme Vamos, Spidey Tú puedes O sea, vamos, yo Colas de escorpión gigantes ¡Qué lindo! Gracias, Cerebro ¿Cómo estás, araña? ¿Ya sientes el terror subiendo por tu espalda? ¿Escorpión? ¿Cómo conseguiste este número? Siempre haces las preguntas aburridas Pienses en cómo te estoy hablando Si no te estoy hablando Tal vez no soy más que los gritos Sabridos de sus gritos muy bordo ¿Real o no? Cuando cure este veneno ¡Iré por ti, Mac! Hablas mucho para ser un insecto Viviente desde el petiquiego Infante, los ojos La estación de investigación Necesito esa atropina Debo entrar a la estación La atropina está justo ahí No hay más atropina No, no, otra vez Entonces va a ser Llegas muy tarde Igual que llegaste tarde para ayudarme Este no es usted, Doc Ah, sí, soy yo Mi parte que la sociedad educada Encuentra inapropiada Las partes de mí que suprimí Pero me ayudaste a romper las cadenas Oh, lo siento Voy a ayudarlo, lo juro Deja de engañarte Nunca ayudas a nadie El veneno no está en ti Tú eres el veneno Todo lo que toca sufre Qué profundo Qué profundo Uy, a ver Piénsale, piénsale Deje de huir de mí Déjeme intentarlo No quiero nada de ti Eres un fracaso En la vida El amor Tu carrera Solo traes dolor No Deténgase No me voy a rendir Por favor Solo hábleme Puedo ayudarle Ay, bueno Sigamos intentándolo Por favor Solo hábleme Puedo ayudarle Para que puedas Tratarme como a todos Los demás Conteniéndome Asfixiándome No Quiero que mi genio Brinde por sí solo De mí, Peter Tomar notas Robar ideas Una rata En mi propio laboratorio Y yo que te consideraba Un amigo Un gator Soy su amigo, Otto Por favor Siempre lo he apoyado Siempre lo haré De veras Ahí está La atropina Ok, Spidey Ya deja Esos viajes De ácido Y regresemos A la fucking Realidad Que quiero Seguir dándole A esta Así que amo 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 Pero promesas ¿Eh? Pero se acaba El tiempo Debo mezclar El antídoto Como que ahora Se las está viendo Negras Acá el hombre Pero se puede Se puede Por fin No No Vamos Déjame moverme Claro que yo no Ahora estás En mi dominio Eres como Osborn Intentas robar Mi genialidad Todo lo que ocurre Ahora es por tu culpa Sabía que se reías De mi ¿Creíste que te había olvidado? Scorpion ¿Eres real? No te muevas Te mostraré Entonces nuestra pelea Va a ser psicodélica Ahora es mi oportunidad Otra alucinación Al menos tenía una mandíbula De cristal imaginaria No será tan fácil Claro que sí Eres el veneno Que trata de distraerme ¡Adelante! Como nos está Bueno no está complicado Simplemente es estar poniéndole O sea son varios Pero está fácil hasta eso Es más o menos como la primera mecánica con el King Pink Muchas de la araña Triángulo para lanzarnos hacia él Y golpearlo hasta que se apresca El mundo estaría mucho mejor sin ti Y los ames Debo deshacerme de él y seguir Genial Solo quedan unos pocos ¡Vaya héroe! ¡Otro que se cae! ¡Uno más! Si yo fuera tu tío También habría saltado Delante de una pala No eso ya se nota que no No este no es el verdadero O sea esto solo son Las soluciones Y bien duras Apenas puedo levantarme Ahí está el equipo que necesito Por fin Se acaba el tiempo ¿Lo logré? ¿Dónde está mi traje? Llevé lo de la descontaminación Demasiado lejos Ok Yo no vi nada Será mejor que me vista Mucho mejor Solo Seguiré adelante Y olvidaré que eso pasó Pues vamos a ver Cuánto llevo No Yo creo que todavía Podemos avanzar Un poquito más En la historia Ahí tengo Pendiente Un trofeo Pero también Este no quiere estar Gravy 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 Prefiero hacerlo todo De un golpe Y para eso sí Tengo que avanzar En la historia Un poquito todavía Lo que sí es que igual Ahí Ok Ok Pues sí Al final sí Hice un corte Patrullo un poco No mucho Pero sí un poco Hasta que regrese Miles Lo mejor que podemos hacer Es alimentar a todos Oh Peter Me alegro mucho de verte ¿Estás saludable? Estoy bien ¿Cómo te va May? Bien Pero no puedo Oh Permíteme Cuidado Estoy bien May ¿No me dijiste una vez Que tenía que aceptar Que soy humano Como todos los demás? Tal como ven Ponen mis palabras En mi contra Estoy bien Peter Solo Estoy cansada ¿Dónde está Miles? ¿No puede ayudar? Oh Sí me ayuda Salió a buscar Suministros médicos Al centro de ayuda Es increíble Lo rápido Que se terminan Los antibióticos Bien No te levantes Por un tiempo Yo organizaré Los suministros Y me contactaré Con Miles ¿Hecho? Hecho Déjame cuidar Mi orgullo Parque de herido Ok Ay Porque esto me huele mal Vamos Miles Contesta No me hagas Preocuparme Por ti también No me hagas pensar Que vamos a tener Otra mecánica Ya basta Por favor Serán 10 minutos Ya ¿Cómo es que un montón De convictos Hizo esto? Parece que un excavador En llamas pasó por aquí No, no puedo volver Esos antibióticos Los requiere Fist ¿Oíste el sonido Que hizo su cabeza Cuando el grande Te lo golpeó? Como insecto En parabrisas Puff Todo porque hizo Un comentario tonto Sobre el traje Debo distraerlo El hackeo serviría Tiene problemas Grandes ¿Qué demonios? Hora de irme Ah, pizac O sea Nada por aquí Ni quejarse es bueno Hay un contenedor Médico en esa tienda Tal vez será fácil ¿Viste cómo pasó por aquí? Es como un animal Ambos dos son Me alegra que estén Le gustó Casa Yodo No hay antibióticos Debo seguir buscando Ustedes dos Vengan acá Bueno, bueno Ya O si hay Oye ¿Quién está ahí? Podemos terminar ahora Danos ubicaciones Hay más suministros Por allá Tengo que evadir A esos tipos No sé nada De ¿Qué demonios? Creer Odio ver Como Benzo Te hace eso Me da asco Danos da información Y se detendrá ¿Por qué están tan empeñados En destruir estos centros de ayuda? Algo sobre Osborn Mostrar lo débil es Ahí vamos Ahí vamos Y ahí vamos Bueno Mientras nos dejen quedarnos Con los suministros Que hallemos No le importa Así es Todo esto valdrá Una fortuna En el empeñado Vamos Sigue amortizando ¿Escuché eso? ¿Le entregaron los depósitos? Al final sí Ahora el gran bote Está tomando las estaciones Él solo El tipo es una Otra tienda de suministros Incluso los dedos Unos botiquines Pero sin antibióticos Deben estar en algún sitio Miren Van a repartirse los suministros Debo evitar al francotirador Oye, relájate Todos tendrán su parte Aquí estás tan engañado Escuché eso A mí No Nada más No pediste vidrios Y cuidado con el sniper Más suministros Pero aquí no creo que hagamos Mucho sinceramente Para allá Caballeros Me disculpo Mi socio es Poco elegante No comprende El fino arte De la persuasión ¡Alto! No vi venir eso ¿Qué fue eso? Revisa Ahora No creo que me haya visto Hay que salir de aquí Pues aquí tuve que hacer Un pequeño corte Pero creo que ya sé Cómo hacer esto ¿Quién quiere que esté aquí? ¡Salga! No tengo tiempo para estas tonterías Ese túnel Tal vez puede escabullirme debajo Ven acá ¿Ahora jugamos con las luces? Ven para que juegues con mi cara Si sales de ahí Pero mejor no destrozarte Sí, cómo no Por favor Por favor No me verás ¿Dónde estás? Ok 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 Solo hay que tener mucha cuidado Creo que ya sé Cómo le voy a poner A este capítulo Ok Él se fue para allá Entonces nos venimos para acá ¡Papu! ¡Papu! ¡No te escondas! Uy, si fuera Spiderman Si supo allí estaré Si te encuentro ¡Yo te aplasto! ¡Ese que no! ¡Esa es mi saliva! O si a Sedut ya le hubiera picado También una araña radiactiva No te puedes ¡Esconder! ¡Oye! Estuve cerca Estuve cerca Pero sí O sea Déjenme ser Spiderman O que este Se vuelva Spiderman Mi negro Y listo Que bueno que no es el doblaje De España En donde diría Si subo para arriba Y es así De no mames wey No puedes subir para abajo Créeme Te lo juro Que no puedes subir para abajo Tengo que hacer Que despeje la salida ¡Solte ahí! ¡Ya! 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 Es una persecución Odio Las persecuciones Debería decirle a May Que tengo esto ¡Suéltame! Solo danos la billetera ¡Ayuda! ¡Oye! ¡Déjalo en paz! Y a ver cómo le va ¡No puedes llegar y empujar a la gente! ¿O qué? ¡Ah sí! ¡Muy bien! Cadera adelante ¿Qué diablos dice? ¿Qué cadera adelante? No estoy diciendo nada En un segundo ¡Ah! Vaya ¿Quieres probar? Ven para acá Estoy bien, chico ¿Quieres probar? Tengo que mejorar mis diálogos Vaya que si les tendrás que mejorar My friend Miles Oye, te he estado buscando ¿Estás bien? Oye, así que No te asustes, pero Tengo que contarte algunas cosas Gran trabajo, Miles Atento a Fist Si los convictos se desesperan Quizá quieran asaltar el refugio Sí, te llevo mucha ventaja Si algo más pasa Te lo haré saber Genial Gracias, Miles Ahora sí, amigos Lo voy a dejar por aquí Voy a ver unos recortes Pero creo que ya es necesario Que quede por aquí Descubrí el trato de Rino Está atacando los centros de ayuda de Oscar Creo que sé cuál es su siguiente objetivo Hay informes de un posible terremoto O derby de demolición En el centro de Harlem Debe ser nuestro chico Voy para allá ¿Cómo te sientes? Cansado Pero aquí sigo Saldremos de esta Mantén la fe Ok Ok Pues ahí en que A lo mejor le voy a seguir un poquito Y si no Pues lo voy a editar esto Vamos a ver Qué pasa por aquí Si ya es el jefe Lo voy a dejar Si no Entonces sí lo edito Métete con alguien de tu tamaño, Rino No hay nadie de mi tamaño Vogue O tal vez podríamos solo hablarlo Bueno, si es batalla contra la confinación Rino, ¿y el equipo? Pensé que trabajaba solo Medios para un bin, Vogue Toda la vida se trata de eso Pues parece ser simple Pero si es como la otra pelea ¿Y cuál es el fin de estos medios en particular? Libertad Verdadera libertad No más traje No más grito Van a ser entonces Ahorita se me va a complicar Porque van a ser los dos al mismo tiempo Pensando como la otra vez, ¿no? Si no, pues va a ser más fácil aún Acá como que el problema es nada más encontrar este Que combine cuando él se está lanzando Y que le lance una cosa a yo Pero ahí bien fuera está fácil O le arroge una cosa, más bien ¿Y nuestras amenas pláticas durante el combate? Eres gracioso, Malekin Casi lamento destruir tu pequeña cara Me imagino que tengo que hacer tres Y después de esas tres Ya aparecerá el otro A ver, vamos Muy bien, Rino Acabemos con esto Nunca encargues a un niño de ocho toneladas El trabajo de un hombre Terminemos con esto Scorpi, te quiero Pero sabes que es de mala vocación, ¿verdad? ¿Qué habrías hecho si no aparecía? ¿Rogarle que se rindiera? Sí, Gargan, es justo lo que yo habría hecho Ay, si son una pareja de ancianos De este me imaginaba que era estar lanzándole las alarañas Por lo que vivimos hace rato Con el veneno y demás Así que ustedes y Octavius, ¿eh? ¿Ya tienen nombre? ¿Los seis del terror? ¿La media docena sucia? ¿Qué tal? Mataremos a Spider-Man a las seis Y usaremos su pellejo de alfombra Cargan, por favor Haces el ridículo Que al otro es más fácil hasta cierto punto Porque estar como que tratando de tirarle y golpearle Mientras que el otro me está lanzando ácido No me está tan chingón ¿Dónde está el otro dos? Podríamos parar ahora, ya sabes No se lo diré a nadie ¿Y dejar tu cráneo sin aplastar? ¡Que tiene de divertido! ¡En aquí, folk! ¡Te enseñaré a dar puñetazos de verdad! ¡Mi mandíbula ya absorbió esa lección en particular! ¡Gracias! ¿No tomaste una clase de canto en raft? ¿Como una especie de terapia? ¡Sí! ¡Escucha esto! ¡Witchy, witchy araña! ¡Subió su telaraña! ¡Viva el rinocero! ¡Ahí está! ¡Maravilloso! ¡Y listo! ¿Sabes qué hará Octavius Si se entera de que fallaste? ¡Valle! ¡Sí, fenómeno de circo! ¡Un poco de tiempo juntos Les ayudará a aprender a jugar limpio! Pues bastante fácil, ¿eh? Muy bien, Yuri, ya van cuatro Solo quedan Lee y Octavius Algo me dice que no serán tan fáciles Pero son la mitad de nuestro problema Los casos de aliento del diablo están empeorando Y Stark no ha dicho nada sobre un antisuero Temo que puedan venderlo al mejor postor No esperaría menos de nuestro querido alcalde Déjame el aliento del diablo Tengo a alguien especial en ello Oye, Pete Revisé bases de datos federales, estatales y de la ciudad Si el laboratorio del aliento del diablo existe No está registrado Solo se me ocurre a otro lugar donde buscar Los archivos personales de Norman Ya revisé la computadora de su oficina ¿Estás pensando en su penthouse? Ese edificio está lleno de hombres de Sable Si me ven, otros residentes podrían salir heridos en un tiroteo Lo sé, pero quizá puede entrar sin que me descubran Podría escabullirme, encontrar la ubicación del laboratorio y salir Si algo sale mal, te pediré ayuda Bien Es arriesgado, pero necesitamos esa ubicación Espera a que me acerque y luego haz lo tuyo Pues yo creo que ahora sí lo voy a dejar aquí Este... Podría dejar la pelea por separado Pero solo son 6 minutos y se me hace una mamada hacer eso Unidades antimotines para responder a una alteración del orden público Se requieren refuerzos en Bloomingdale Así que sí, lo voy a dejar aquí amigos Muchas gracias por haberlo visto Como siempre yo soy su amigo Peter Y lo estaré viendo en cualquier otro video de Marvel's Spider-Man que tenga en el canal O cualquier otro video que tenga para ustedes Que estén bien Y hasta el siguiente video